Sin duda alguna el triángulo amoroso, Merlos Place, mantiene en vilo a Media España y ha beneficiado en mayor o menor medida a sus protagonistas, especialmente a Marta López, la víctima. La colaboradora siempre ha sido una eterna segundona en Mediaset. Colaboraba en programas como Viva la Vida y Ya es Mediodía, en alguna ocasión también lo hizo en Sálvame, como en estas últimas semanas. Desde que se conoció el caso ha acudido todos los días y ya se han marcado dos deluxe siendo la auténtica protagonista. Marta López está de enhorabuena. Ha cerrado un contrato de exclusividad con Mediaset que le dará una gran inyección de dinero durante los próximos meses. Después de ser la primera expulsada de GH2, hace 19 años, Marta intentaba por todos los medios colarse en la televisión, pero no tenía mucho éxito. Ha sido gracias a este acontecimiento con el que por fin ha logrado su sueño. Marta López en el deluxe la joven tiene asegurada 90 días de trabajo, un total de tres meses. En los que cobrará unos 33.000 euros si cumple con la agenda marcada la cadena. Marta López acudirá a Sálvame tres veces por semana y tendrá importante peso en algunas entregas del deluxe y también mantendrá sus colaboraciones en Ya es Mediodía. Actualmente Marta López no está arruinada, pero tiene serios problemas económicos. Su empresa de catering se encuentra detenida debido al estado de alarma. Por suerte este suceso ha llamado a sus puertas y le ha solucionado estos problemas. Marta López ahora vive una nueva oportunidad. Ahora se apoya en sus hijos para superar esta difícil situación donde se ha sentido traicionada. Marta López acudirá a Sálvame tres veces por semana. Marta López acudirá a Sálvame tres veces por semana. Gracias por ver el video.